Bailando hoy, bailando hoy, tu cuerpo de frío, llenando al vacío, sin viento y bajando hoy. Bailando hoy, bailando hoy, desenfuegos potentes, de estar enroqueciendo, me vas a cuidar tú. Aún tu física y tu física, también con la atmía, la cerveza ya tequila y tu boca proba a mí, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. La verdad que no entiendo con tu culpa, la llora, tu cuerpo que no sufría, me parece algo así. Ya no puedo más, ya no puedo más. Bailando hoy, bailando hoy, bailando hoy, teniendo contigo una noche roja. Bailando hoy, bailando hoy, bailando hoy, bailando hoy. Bailando hoy, bailando hoy, bailando hoy, bailando hoy. ¡Suscríbete al canal!